Voy a contarle una historia que tu no crees Lo que a mi me pasó, no le pasó a tres Yo llegué a aquel sitio, es lo que encontré A su mano ya tu lo va a ver Fue un concierto de esos de ahora Para escuchar la música que está de moda Salieron los artistas y que gritería No se escuchaban lo que decían Miles de jóvenes los aclamaban Con gestos de manos los imitaban Y a aquel ritmo que nunca paraba Continuamente así sonaban Y una vieja que allí se encontraba Con ropa bien ancha y de su cuello colgaba Mil cadenas con las cuales se adornaba Y dientes de oro que me vislumbraba Yo escuché en medio de la gritería A la vieja con sus pulverías Con una sonrisa así me decía A su mano que chulería Yo pensé que la vieja me iba a pasar No sobré cuando ya no la vi bailando Ella bailaba y se meneaba Y como la vieja así no podía Y la vieja así me decía A su mano que chulería Hay que ver como se movía A su mano que chulería Caballero aquella vieja se estremecía A su mano que chulería Diciendo a todos que chulería A su mano que chulería Y aquella vieja bailaba sola A su mano que chulería Hay que viajar La reggaetona Se insumió bailando a la tarima Pidiendo que le dieran más gasolina Hay que viajar La reggaetona Te digo que la vi bailando Removiendo se va la porra señores Ay que vieja Tan reggaetona Pero que miren que vieja Tan reggaetona Pidiendo que le dieran más gasolina Y ven que eso Música Hay que viajar Tan reggaetona Miren que vieja Tan reggaetona 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 Te lo dije Rafael